El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 19 de Agosto Del Libro de los Jueces En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jepte, que atravesó Galahad y Manasés. Pasó a Talaya de Galahad, y allí marchó contra los amonitas, e hizo un voto al Señor. Si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será para el Señor, y lo ofreceré en el holocausto. Luego marchó a la guerra contra los amonitas. El Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 pueblos, y hasta las Pradoviñas. Fue una gran derrota, y los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jepte volvió a su casa de Atalaya, y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo con panderos y danzas. Su hija única, pues Jepte, no tenía más hijos o hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica gritando, ¡Ah, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha porque hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás. Ella le dijo, Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Y le pidió a su padre, Dame este permiso, déjame andar dos meses por los montes llorando con mis amigas porque quedaré virgen. Su padre le dijo, Vete, y la dejó marchar dos meses, y anduvo con sus amigas por los montes llorando porque iba a quedar virgen. Acabado el plazo de los dos meses, volvió a la casa y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y les dijo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los invitados, pero no quisieron ir. Volví a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los invitados, Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reces cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta, y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Seguimos con la iglesia meditando en torno a este libro de los jueces. Llegamos al capítulo 11, donde se narra la historia de Jefté, otro juez en Israel. Un juez que Dios había suscitado para salvar al pueblo del castigo merecido por su idolatría. Y era pelear contra unas fuerzas enemigas. Jefté hizo algo que era común en Israel, pero aparece aquí en forma escueta y cruda. Y era hacer ciertas promesas a Dios. En este caso, una promesa un poco insólita. Como veía que eran menos para la batalla, tenían que contar necesariamente con la ayuda de Dios. Entonces le hizo al Señor una promesa de sacrificio personal. Si ganamos esta batalla, cuando regrese a mi pueblo, al primer ciudadano que salga a saludarme, lo sacrificaré en homenaje a ti. Unas promesas un poco extrañas. Donde el que paga los pagos rotos, los platos rotos, es otro y no uno. Más o menos lo que hacen algunos que prometen hacer peregrinaciones a tierra santa, pero con plata pedida. Entonces terminan viajando y paseando con la plata de otros. Los sacrificios tienen que ser de uno. Él ofreció sacrificar al primero ciudadano que saliera. Ganan la batalla, vencen, salen victoriosos. Cuando regresa, la primera persona que salió del pueblo fue su propia hija, una doncella. Ahí se derrumbó Jepte, pero le dijo a la hija, tengo que cumplir mi promesa al Señor y tuvo que sacrificarla. Aquí se insiste mucho en el texto, en la doncella que aún era virgen, que va al desierto a llorar la virginidad con sus amigas antes de morir. Porque era una de las tantas maldiciones que los judíos entendían en las personas. Morir virgen sin haber concebido hijos. Y ahora esta muchacha tiene que morir y ser sacrificada. Sí, y el Padre le concede que haga su duelo antes de ser sacrificada. Es una parte un poco grotesca la del texto. Así que si quisiéramos buscar algo positivo para nuestra vida, tendríamos que pensar en lo siguiente. Cuando uno se decide por seguir al Señor, fe implica sacrificio. Y por eso en el seguimiento del Señor hay que dejar atrás algunas realidades, algunas que nos afectan, otras que aunque no sean pecado, pero nos distraen del seguimiento del Señor o desplazan nuestro interés o nuestro amor. Y a veces hay que sacrificarlas. Eso implica un seguimiento auténtico del Señor en nuestra vida. Pero también entender que los votos o promesas que le hacemos al Señor tienen que ser significativos, que favorezcan nuestro crecimiento espiritual y nuestra respuesta a Dios. A veces nuestros fieles hacen algunas promesas un poco extrañas que en el fondo no favorecen el seguimiento del Señor y terminan con la conciencia fachurrada cuando no lo cumplen. Que le ofrecieron al Señor no volver a fumar nunca y en alguna fiesta se fumó un cigarrillo y viene la persona congojada porque Dios está iracundo con ella porque le falló a la promesa. No, a Dios no le afecta que usted fume o no. Le afecta a usted que le da cáncer, por ejemplo. A Dios hay que ofrecerle nuestro crecimiento espiritual. Abandonar el pecado, crecer en virtud. Esas son las cosas que vale la pena ofrecerle a Dios. Luego en el texto del Evangelio escuchamos el capítulo 22 de San Mateo. Está el Señor hablando con las autoridades religiosas de Israel, sacerdotes y ancianos. Está usando algunas parábolas para comparar el reino de los cielos. Y ahora usa una muy fuerte, dirigida exclusivamente a ellos. Y les dice, el reino se parece a aquel rey que iba a celebrar la boda de su propio hijo. Y comenzamos a identificar los personajes, el rey y el padre celestial. Las bodas del hijo, las bodas del cordero, la encarnación del hijo de Dios. Tenía ya unos invitados claros. Esos invitados primeros era el pueblo de Israel, que estaba llamado a la salvación por ser el pueblo elegido. La sorpresa fue que no quisieron ir. Les insistió y todos buscaron pretextos. Unos en sus trabajos, otros en sus asuntos y otros más violentos. Cogieron a aquellos servidores que iban a recordarle la invitación y los mataron. Que fue lo que sucedió con muchos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo el rey? Mandó las tropas para que acabaran con estos insensatos. Que fue justo lo que pasó en las invasiones de Samaría y las invasiones de Jerusalén. Que fue destruido por fuerzas enemigas. Como todo estaba preparado para la boda, para la encarnación del hijo de Dios, manda a llamar entonces a todos los paganos, a todos los que encontraran por los caminos. Insiste el texto, buenos y malos. Todos fueron invitados a la boda. Aquellos que nunca habían creído en Yahvé, ahora estaban admitidos a la salvación. En esas fiestas antiguas que ofrecían los reyes, el que invitaba, proporcionaba el vestido de gala para que todos se vieran igualmente elegantes. Para que en esas fiestas no se identificara quién era pobre o rico, sino que con el vestido que proporcionaba el que había invitado, todos lucieran muy bien. Cuando se llenó el lugar de invitados, de aquellos que encontraron en los caminos, el rey baja a saludar y encuentra a uno que no lleva el traje de gala. No se lo quiso poner. Ese traje de gala es la resistencia que a veces presentamos a embellecer nuestro ser espiritual para ir al encuentro del Señor. Es decir, a estar en gracia de Dios, en la clave sacramental, a buscar la reconciliación y la penitencia para recibir dignamente al Señor. Y por eso el rey le reclama, ¿cómo es que estás aquí sin el traje de boda? ¿Por qué no te lo quisiste poner? ¿Por qué no quisiste aceptar esa obra de la gracia? Y por eso es arrojado fuera. Usa regularmente el Señor la imagen. Afuera será el llanto y el rechinar de dientes. El abandono, la angustia, la tristeza. Porque se les invitó, se les ofreció tiempo de salvación, pero se resistieron y no quisieron. Ahora van a experimentar las consecuencias de sus pecados y de sus obras. En esta historia tenemos que vernos nosotros también reflejados. Hemos sido dóciles al llamado que Dios nos hace. Hemos acogido su propuesta de salvación, de conversión. O nos resistimos a ese proceso y preferimos seguir a nuestro amaño y antojo por la vida, aunque nos decimos creer en Dios y seguirlo a Él. Quien no se viste con el traje de gala, la gracia, los sacramentos, no podrá entrar en el reino. Así descueto es el Señor en el texto. Y termina con esa frase tan particular. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Que seamos nosotros de aquellos elegidos, que a base de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, podamos estar cerca del Señor. Finalmente celebramos hoy con la iglesia la memoria de San Juan Eudes, un gran santo del siglo XVII, que se dedicó en su vida religiosa a fundar dos comunidades. Una a la congregación de Jesús y de María, conocidos hoy como los padres eudistas, por San Juan Eudes. Dedicados a la formación del clero, a la formación en los seminarios para que sean sacerdotes de Dios. Los tenemos aquí presentes en Colombia. De esta comunidad era el Padre García Herrero, si son los padres del minuto de Dios, que tanto bien han hecho en Colombia en la formación y en la caridad. Y Juan Eudes también fundó una congregación femenina, la congregación de la Madre de la Caridad, dedicada al servicio de las mujeres abandonadas. De aquellas que estaban lejos por sus pecados de la vida pasada. San Juan Eudes demostró cómo a través de la caridad y la formación en la fe, encontramos caminos rectos para llegar al Señor. Que también Él siga acompañando nuestra vida, siga fomentando en nuestro Quindío santas y abundantes vocaciones, para que formados en la Escuela del Señor puedan ser ministros dignos de Él.